Ayer hubo una nueva reunión del foro. Sí, la reunión mensual, sí, justamente. ¿En enero se hizo? En enero no se hizo. O sea que esta es la primera del año. La primera del año fue, sí. ¿Y? Bueno, con muchos resultados satisfactorios, porque muchos hechos que habíamos denunciado se han esclarecido. Sobre algunos temas no tenemos novedades porque se produjeron ayer anoche. Sabemos que la gente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo reuniones en Villa del Parque. Nos transmitieron que había sido muy satisfactorio, pero no tenemos todavía el resultado. Recordemos que en Villa del Parque se habían producido una serie de hechos ilícitos que habían llamado la atención por su cantidad en tan poco tiempo. Nos hicieron saber que había el más importante delincuente, llamémosle así, había sido detenido, que está a disposición de la justicia en este momento. De modo que está con bastante tranquilidad en este sentido la policía, que es la que ha intervenido. Sujeto, no me animo a utilizar la palabra delincuente, pero bueno, supuestamente ya tenía algunas causas. Sí, sí, se hiciera reincidente, con más de una reincidencia. Un sujeto bastante peligroso. Y sin embargo estaba libre. Estaba libre. No puedo dar más datos porque no los tengo, pero sé que está detenido en este momento. Y bueno, a disposición de la justicia. Bien, Juan Claudio, nosotros ayer tuvimos la posibilidad de hablar con el doctor Araujo también. Y bueno, no sé si usted tuvo la oportunidad de escucharlo, pero nos contaba acerca de los años que corresponden a cada uno de los delitos. Si era robo, si era calificado, bueno, distintas formas. Y en la mayoría terminamos de comprender que todos los que están libres están libres, pero bajo la ley. Están bien libres, digamos. Están libres porque la ley dice que tienen que estar libres. No, no es que, digamos, el marco teórico, el marco teórico legal que se le da a este tipo de hechos permite que tenga libertad. Eso es así. Sí, ustedes piensen que, y la comunidad que nos escucha, que ni un fiscal, ni un juez, ni un defensor se maneja solo. Tienen un marco legal. Y se tienen que atener a la ley. Con esta ley los resultados van a seguir diciendo siempre estos, porque no le podemos pedir a un fiscal que no cumpla con la ley. La función del policía es ir y detenerlo. Lo hemos detenido, así que tenemos que felicitarlo. Perdón, pero han detenido a muchos más que la ley los dejó libres. Sí, bueno, este marco ley les ha permitido que se concedan ciertos beneficios, por ejemplo, la condena condicional, o bueno, tantos que hay, que los habrá explicado el doctor Garauco mejor que yo, que es un estudioso y alguien que se le entiende muy fácilmente. Pero no está previsto un cambio de leyes por parte de los legisladores, ¿verdad? Bueno, tenemos que pensar que esto es provincia de Buenos Aires. Sí, 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 lo digo a nivel provincial, lógicamente, pero no está, ni siquiera está en agenda. Yo sepa, no está ni en agenda. Sí he escuchado algo a nivel nacional, y lo habrán escuchado ustedes, han salido por las noticias. Pero eso es un código federal, no tiene nada que ver... De gusto renegamos, o sea, dejemos que nos roben, después ponemos un seguro para la casa y ya está. La pregunta de Paula creo... Si es como que no hay opciones. Creo que va orientado a lo siguiente, ¿no? Cuando esta ley, este código que se utiliza en la provincia de Buenos Aires, da la sensación que no va en sintonía con lo que... No sé si decirle el sentido común, pero sí con lo que la mayoría de la gente... La gente requiere. Claro, requiere, te roban una, dos, tres veces, cuatro, igual puede estar libre. Hay algo que no funciona. A ver, funciona la ley, son las leyes. Claro. Pero pese a que el sentido común indica eso, no hay miras de cambiarlo. Bueno, a ver, de esto se tienen que ocupar las autoridades que nosotros votamos, los legisladores. Bueno, tenemos un legislador nacional. Bueno, pero necesitamos que sean los de la provincia. Sí, legisladores provinciales, si mal no recuerdo, creo que no tiene Tandil ahora. Tandil ahora no tiene. Por eso digo, tenemos, en todo caso, un legislador nacional que estará trabajando en el orden nacional, por las leyes federales. Una vez hablamos con Carlos Fernández cuando era senador provincial y nos decía, el problema no son las leyes, el problema son quienes la aplican. Mirá, es verdad, hay un poco de todo. Claro, porque hay interpretación también, ¿no? Hay una forma de pensar el derecho penal en la Argentina, en donde ha predominado las ideas de Zaffaroni. Se ha hablado tanto de Zaffaroni, es un viejo maestro de derechos penales. Ustedes están en Europa y si ustedes escuchan hablar de alguien que hace penal en la Argentina, es de Zaffaroni, de ningún otro. Es un viejo sabio. Pero es un viejo sabio que está pensando que vive en Alemania. Y vivimos en la Argentina. Yo creo que él tiene cierto desfasaje. Ojalá lleguemos un día a un sistema en el que las ideas de Zaffaroni puedan estar vigentes, pero la verdad que no tenemos el país para aplicar ese tipo de legislación. Yo creo que ese es el tema más importante. Yo cuando era joven, que estudiaba en la Facultad de Derecho, hace unos cuantos años, yo recuerdo que todos hablábamos las ideas de Zaffaroni, era un gran cambio con el viejo maestro del derecho penal argentino, que era el duro del derecho penal. Y Zaffaroni, la llegada de la democracia, era toda una forma de pensar nueva el derecho penal que nos conmovía a todos. Pero hoy en día, después de 30 años, vemos que todo esto no ha producido resultados esperados, porque no ha contribuido a darnos seguridad, que es la política del Estado más importante. ¿Es lo que uno como ciudadano que cumple, espera? Que además con pagar tasas, y acá la de protección ciudadana que tenemos, es la que siempre hace hincapié Claudio, nos defiendan. Nada más, si podamos hacer... Miren qué básico que es lo que dicen los vecinos de Villa del Parque, que usted, Juan Claudio, seguramente lo escuchó en reiteradas oportunidades, la gente no se puede ir ni a pasar las fiestas, ni a un cumpleaños fuera de su domicilio, porque cuando vuelve lo robaron. Entonces, mire si no se puede vivir con libertad, si esa persona no tiene derecho también a ir a pasar una fiesta con su familia, ¿no? Lo que pasa es que cuando analizamos solamente el delito desde el punto de vista de la pena, nos quedamos con una parte de la película nada más. Yo no soy ni abolicionista, no tengo un partido que jugar de tal... No hago ni siquiera cómo con el derecho penal. Yo hago derecho al trabajo. Los que me conocen saben que... Trabajé en la Secretaría de Trabajo tres años, hace mucho tiempo, después me diqué a otras cosas. Pero yo el otro día conversaba, les cuento una anécdota, conversaba con un instructor judicial, y él me contaba su experiencia en las declaraciones testimoniales de estos chicos que son los que producen los robos. Tomó declaración a muchos. Y me dice, una persona neutral y muy crítica, la verdad es que ni siquiera saben escribir el nombre. Vos les haces preguntas y no te pueden comprender. No tienen lectoescritura. A uno le di una hoja y se la había dado al revés por error. Iba a firmar en el margen arriba, pensando que le tuve que acomodar la hoja. Son hijos de... A ver, yo no estoy disculpando a nadie. Sí, sí, es la deficiencia de un país. No quiero describir víctimas. Quiero describirlo... Por lo menos hablemos de Tandil, que es el lugar donde vivimos. Tandil tiene gente que nace de madres solteras, jóvenes, adolescentes. Esos chicos prueban droga y alcohol muy chiquitos. Lo que... Ni van a la escuela o van muy poco. No tienen respeto por la autoridad. No por ser de madres solteras, ¿no? Vamos a... No, no, no. Chiquitas de 15, 14, 15 años sin ningún tipo de recurso, 13 años. ¿Qué pueden hacer? Pobrecita. No es la hija de alguno de nosotros que queda embarazada. Vos te podés enojar, la nena. ¿Qué es esto? Pero... Va a tener siempre un recurso. Siempre va a tener una familia detrás. Acá no hay nada. ¿Qué van a hacer? Estos chicos hacen... Lo que quiero decir, vamos a encarcelar a estos que van a tener una expectativa de 35 años porque van a contraer SIDA en la cárcel, porque sabemos lo que son las cárceles nuestras. No nos vamos a venir a... Todos habremos visto el marginal, creo yo. Podrá ser una exageración, podrá ser... Pero no creo que esté muy lejos. Y... Dicen que está muy cerca de hecho. Bueno, pero entonces pensemos. Un chico que va ahí, 35 años de expectativa de vida. Si no se muere por SIDA, lo matan de un tiro. Porque muy vivo no es, no es. Los delincuentes que tenemos acá, sí, saben dónde ir a robar nuestros delincuentes. Digo nuestros porque son paridos en Tandil. Tandil tiene lugares muy bonitos, tiene lugares muy feos que nosotros... Todos, no le echemos las culpas a las autoridades porque esto ha pasado con todos los gobiernos. Con todos. En el que yo estuve también. Siempre. Yo puedo hacer la autocrítica 20 años después, pero la verdad es que siempre ha pasado así. Se ha perdido la basura bajo la alfombra. Supongo que en el resto de la Argentina es así, pero yo hablo de Tandil. Porque es donde vivimos, donde todos podemos contrarrestar lo que decimos. Y la verdad es que es raro que esos bolsones de pobreza produzcan otra cosa. Por lo tanto, a ver, para conclusión de esto, vamos a seguir conviviendo con el problema. Vamos a encarcelar a algunos y van a aparecer otros. Porque la fuente productora la seguimos teniendo enfrente, la estamos viendo. Salimos a dar una vuelta en auto en el domingo, en vez de ir por el lago, damos una vuelta por cualquier barrio. No hace falta mucha imaginación para ver, sin bajar del auto, qué es lo que pasa adentro. Que no creo que nos damos cuenta. Ese es el problema nuestro. Ese es el mayor problema. Y después la aplicación de las penas. Por supuesto que el que comete un... Por más pobrecito que sea, por más presente social que yo acabo de escribir, que podrá ver peor o mejor. Por haber dado una nota mejor o peor yo de lo que estamos viendo. Tiene que estar preso. Si vos cometés un delito, tiene que estar claro que vos tenés que estar en la cárcel. No puede haber otra alternativa. Que pueda haber leyes más flexibles... Perdón, la ley marca otra alternativa. Claro. No, mirá, poder decir blanco o negro... Pero Araujo ayer nos explicaba que podés cometer un delito, dos delitos, tres delitos, robos, calificados por escalamiento, por uso de arma, y que si, digamos, no es escarcelable, te pueden dar la... No recuerdo el nombre técnico exactamente. Pero aún cuando no es escarcelable, el fiscal o el juez pueden determinar que quede libre hasta que llegue el juicio. Mirá, y lo que tengo entendido es que la mayor cantidad de veces eso sucede porque no hay dónde llevarlos. Te lo debe haber dicho Araujo. Y esto no es hacer propaganda a favor de la alcaldía. Yo, por favor, no tengo parientes que tengan corredón de materiales. Pero sentido común, 140.000, 150.000 habitantes vamos a tener dentro de poco. Los delincuentes nos estamos viendo. Pero también en la alcaldía o cualquier cárcel, no como un depósito, sino que también hacer alguna cuestión profunda de ahí. No, pero al contrario, no es un lugar transitorio y no pueden estar más de 30 días. Se lo debe haber dicho. Pero después se terminan convirtiendo en... Porque les digo, Araujo me lo explicó a mí. Yo no hago penal y le pregunté un día a Araujo y le dije, explícame cómo funciona, hace 30 años que se ha ido a facultad. La verdad, estudié con otro código. Ni me acuerdo, no vivo del derecho penal y no me interesa vivir del derecho penal. Pero tengo que saber por este lugar que estoy ahora y que tengo que, con responsabilidad, tengo que saber. Y me permitió un informe más o menos detallado de cómo era. Me explicó los pros y los contras, lo que está dentro del expediente y lo que está afuera. Me dio con mucha gentileza y con la bondad que tiene Araujo. Me explicó, yo puedo hacer esto, esto no lo puedo hacer. Y todavía fuimos con Carlos Col, fuimos a Villa del Parque. Y nos dio una explicación, Carlos Col, lástima que dice, esas personas que a uno le da pena que se jubilen, porque son personas decentes, honestas, que conocen su laburo y que les encanta transmitirlo. Y les dio una explicación a los vecinos. Pero correcta. De cómo son las cosas, nos gustan o no. ¿Se entiende? Claro, pero es que es perfecto. A nosotros ayer, Araujo, también nos dio una explicación perfecta, correcta y desde la honestidad y entendemos todo su trabajo y su accionar. Pero eso no evita los robos. Y la gente tiene derecho a vivir libre y en paz y no salir de su casa. Y el análisis es este que le acabo de dar. Ahora, ¿qué hacemos nosotros ante los robos? Bueno, yo lo único que les puedo dar es la receta del foro de seguridad. Porque en el lugar que estoy es lo que hago, es lo que hacemos nosotros desde el foro. Nosotros tenemos una receta. No les va a dar a los vecinos una solución mañana, ni hoy. Pero en el mediano plazo les va a dar una solución. Miren, en los barrios donde han empezado a trabajar, la solución está. Uno ve que donde los vecinos están organizados, el ladrón no entra. Estamos aquí en el desayuno con el doctor Juan Claudio Morel, presidente del foro de seguridad, y nos decía en el bloque anterior, los barrios que están organizados, el delito no entra. Y es así. Es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros solo estamos replicando lo que funciona. Tratando de replicar algo que es exitoso. Y que no es algo que inventó el foro. Esto viene de antes. Quizás ahora le estamos dando mucho impulso. Y es algo que han desarrollado especialmente... El secretario del foro, que es Julio Pagola, que ustedes pueden conocer, él es el que más ha trabajado en este tema. Y, bueno, justamente en el barrio Uncas, ellos los vecinos, ante muchos ilícitos, comprendieron algunas cosas claves. Primero, tenían que tener una relación directa con la policía. Conocerse. Cara a cara con el comisario, con todas las autoridades. Eso era fundamental. Lo otro, están en contacto entre ellos. Conocerse. Muchos vecinos no se conocían. Eran ciento y pico de familias. No se conocían. Se conocían dos, tres. No se conocían. Había que conocerse. Luego, las modernas tecnologías te proveen ya algún sistema de... Se armaron un grupo por WhatsApp. Bueno, tuvieron un primer grupo. Cuento extra anécdota, porque a lo mejor es poco graciosa. El primer grupo de WhatsApp sirvió para el cachondeo. Entonces se dieron cuenta que tenían que tener un grupo específico solamente para las cosas importantes, porque ya se mezclaba... Uno oficial y uno social. Exacto. Y bueno, y así funcionan los dos hoy en día. Empezaban las pérdidas de perro y ese tipo de cosas que se incorporan muchas veces. Bueno, conclusión. Lo que surge de esto es que comenzó una solidaridad entre los vecinos. Es decir, yo sé muy bien que si controlo tu casa, vos controlás la mía. Y es importante controlar tu casa porque el día de mañana me toca a mí. Y a medida que yo controlo tu casa y evito tu delito, y el tuyo, y el de aquel otro, yo estoy evitando el mío propio. Y han evitado muchos sistemas, y han hecho pruebas con la policía. Ellos ya saben que en tres minutos tienen un patrullero en el barrio. No todos los barrios tienen esa ventaja. Entonces estamos replicando eso. Vemos que funciona, a la policía también le gusta tener contacto con el vecino, a conocerse, que puedan tocar una puerta y que les abran. Entonces piensen que venimos de una imagen de la policía muy negativa. Está bien lo que decís y me parece interesante poder aplicarlo. Ahora, había una pregunta de Paola. Sí, que tiene que ver cuál es el rol del Estado en todo esto. Porque está genial que colabore la ciudadanía. Me parece totalmente correcto y lo hacen. Todos los barrios hay grupos de WhatsApp y hay vecinos que se ayudan. Ahora, ¿cuál es el rol del Estado? El rol del Estado en el mundo entero, ustedes saben que el Estado está un poco en retirada. ¿Un poco? Un poco en retirada. Se está debilitando el Estado. ¿Para qué nos cobran el impuesto? Es uno de los buenos, pero es un fenómeno que cualquier persona que piense un poco y quiera defender lo que tiene, tiene que tenerlo en cuenta. Después le exigimos al Estado y pagaremos nuestros impuestos y le exigiremos todo y votaremos en un sentido u en otro. Pero también tenemos que poner las barbas en remojo y organizarnos y dejar de vivir tan encerrados en nuestra propia casa. Desde luego todos venimos cansados de trabajar a las 7 de la tarde. Pero guardemos 5 minutos para esto, 10 minutos no es tanto. Saludemos al vecino de enfrente. Si hay una reunión vecinal, desde luego que no van todos, pero que vayan algunos. Yo sé que la gente de Uncas tiene muchas reuniones. La gente empieza a estar desconfiada en el foro de Uncas, donde Julio Pagola es presidente. Hay un mapa de las viviendas de toda la zona, hasta con la cara de los integrantes de cada casa. Es muy interesante, uno sabe ya, si no lo conoce, le mirás la fotito y sabés que hay Margarita. Pero hay otros barrios en los cuales muchas veces hasta da miedo estar en el grupo de WhatsApp y avisar. Yo he escuchado que hay barrios que la gente dice, yo no sé si en el grupo de WhatsApp poner, no voy a estar hoy, ¿por qué no me chequeás la casa? Porque hay gente que muchas veces está infiltrada en ese grupo y también pasa datos para los ladrones. Bueno, miren, hay que estar atentos. Julio descubrió dos personas, que no puede decir que se han de malvivir, pero descubrió dos en su grupo que no sabía por qué estaban. Entonces lo sacó. Pero Julio controla su grupo todos los días. Y con datos personales para estar en ese grupo. Eso es lo que ha agregado ahora. Pero para llegar a esa etapa, los vecinos primero tienen que empezar a organizarse de verse cara a cara. Yo estuve en una reunión hace poco, dos semanas, en Villa Aguirre, en un lugar de Villa Aguirre. Bueno, estaban invitados al foro, ayer no vinieron. Entonces lo menos que uno puede esperar es que empiecen a dar los primeros pasos. Eso a nosotros no nos va a desanimar y vamos a volver y vamos a tratar de ayudar. Pero tampoco uno puede ponerse a sufrir la conducta de los demás. Nosotros no podemos organizar los que no quieren organizar. No, eso está claro. Pero sí les podemos llevar la receta porque funciona. ¿Cómo está la relación entre el foro y el municipio? ¿Cómo ven el funcionamiento de las cámaras, el centro de monitoreo? ¿Cómo lo ven desde el foro? Nosotros con el municipio tenemos una relación fluida. Ayer estuvo el director de protección ciudadana, Rubén Diegues, todos ustedes lo conocen. Y nos contó que el secretario estaba en la reunión de Villa del Barque, en la misma hora. Pero participó activamente. En la reunión anterior estuvo el secretario. Siempre llegó un PowerPoint y nos explicó los avances en lo que estaban haciendo. Ellos nos hacían saber, yo creo, en la reunión de diciembre, que íbamos a tener un gran desarrollo y despliegue de instalación de cámaras este año. No recuerdo el número porque fue una reunión hace dos meses y no traje los datos. Doscientas. Pero hacía algo así. Así que estamos esperando que eso suceda y ver los resultados. Uno debiera... Pero siempre tenemos que pensar que son temas preventivos. No vamos a poder instalar... Todo lo que sea preventivo es bueno. Lo que yo les decía de buscar un... Creo que un programa social para prevenir este tipo de nacimientos múltiples, de chiquitas que no tienen ningún tipo de contención después para ser mamás... Bueno, por ejemplo, los vecinos... Si no hablo del aborto, yo no soy partidario del aborto, pero partidario, como si uno tuviera que pertenecer a algún partido. No estoy de acuerdo con el aborto. Pero digamos el aborto como método anticonceptivo, ¿no? Pero tiene que haber una política social que incorpore a esas mamás tan necesitadas... Se gastan plata en tantas cosas... Por eso, pero nos decían desde Villa del Parque que en lugares más marginales o donde está instalado el delito por ahí en la zona de Villa del Parque, Tunitas, por ejemplo, Rubén Diegues está presente con muchísimos proyectos, planes para incorporar gente, pero hay gente, y específicamente es el que delinque siempre, que no quiere estar incorporado en estos planes. O sea que también es muy difícil de poder atraer a estas personas. Dice, acá hay un montón de plata porque ellos averiguaron también la cantidad de planes que hay en el lugar y de trabajos que se hacen con los vecinos y esta cuestión preventiva de la que nos hablabas. Y dicen que aún así no funciona. Lo único que nosotros no podemos hacer es desistir. Sí, lógico. A mí me dijo, cuando yo estaba en segundo año en la facultad, había dado mal un examen. La verdad no había estudiado mucho, había bien dolor a la distancia. Creo que venía de las vacaciones. A mí me dijo, estaba muy triste, muy mal. Y vi un amigo, muy amigo mío, que trabaja en el municipio ahora con el tema de las cámaras, casualmente. Es un ingeniero. Y me dijo, lo único que tenés que hacer para recibirte es no desistir y no morirte. Con ti de esas dos condiciones te vas a... Juan Claudio. Yo creo que esto es igual. En la medida que tengamos optimismo y creamos que las cosas las podemos hacer, que no desistamos, que no flaqueemos de espíritu, yo creo que no vamos a tener resultados hoy. Esto es la Argentina. Los resultados son en el mediano y en el largo plazo. Pero vamos a tenerlos y tenemos que encaminarnos a este tipo de emprendimientos que a lo mejor los vamos a ver dentro de mucho tiempo. Pero los vamos a ver si no desistimos. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la oportunidad de difundir las actividades del foro. No, te vamos a seguir molestando. No, no te vamos a seguir molestando. Gracias a mí. Es más, quisieron por ahí una vez al mes, antes o después de cada reunión, poder tenerte. No, pero con mucho gusto. ¿Eh? Con mucho gusto. Gracias, Juan Claudio. Gracias a usted. Gracias. Juan Claudio Morel, presidente del foro de seguridad. Nosotros nos vamos a una pausa. Ya seguimos. Gracias.